Los Betes. Los Betes son empaticos de juegos banados de casas, son juegos de Brocaven, Berry Avenue, Alokme City, Rollerplay, Glossburg y muchos más, son bandos de mi casa de Betes, Sal de mi casa, fuera de mi casa y Betes aquí, son los ingles de Gohawaii, Geto Top Mioce y muchos más. Los Betes para los humanos malos de juegos de Roblox los mamas y papas son enojados, los vacios de casas pobres y feos de todos los días que me vayas a casa, los humanos feos llorando de mi casa, los jugadores vayanse de mi casa de videos de Tocalipse Ball, Avatar Ball, Roblox, Joya Ball y muchas, los jugadores buenos lindos para saludos, estos Roblox de chicas y chicos son Ratera, Ladron y muchos más. Todos los feos países de bandos de mi casa, Latinoamérica, Brasil y Estados Unidos. Todos los feos de Roblox, suscríbete a mi canal, dame un like, escribe los comentarios y compartimos nuestros amigos, adiós.